Nos mantiene el respeto ante lo divino, obedientes a su voluntad, temor de Dios. Deja que el Espíritu Santo te llene de su amor. Emaús Radio, en Pentecostés. 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 O quizás tú me dirás, no, yo soy el don de la sabiduría porque yo me siento así fortalecido con el don de la sabiduría. O tú me dirás, no, no, definitivamente el don de consejo porque tengo el don de la prudencia, el don del silencio. O de repente tú me dirás, no, yo tengo el don de la piedad, definitivamente yo vivo la piedad al máximo. O sea, cada quien sabe cuál es el don. O de repente es el de ciencia porque logra comprender un poco los designios del Señor en nuestras vidas. Después de siete días, ya voy al séptimo, la idea era precisamente que tú te pudieses identificar con cada uno de los dones y aunque tú tengas ese derramamiento de Espíritu Santo de los siete dones allí en tu vida, en tu corazón, en tu mente, ¿cuál es ese don? ¿Cuál es ese don que tú sientes que tiene mayor eco en tu vida? Que definitivamente tú puedes decir, bueno, yo creo que para mí es el don de, hasta el momento, ¿con cuál don te has identificado más? Mientras tú me vas respondiendo, yo voy por aquí mandando los saludos rápidamente. Tenemos por acá un saludo de Gloria de Born. Hola, muy buenos días. Bendiciones a todos. Bendecidos jueves eucarísticos. Saludos, mi pana. Gracias, Gloria. Allá en Miami. Hola, Fernando Obregón. Feliz jueves eucarístico. Gracias, gracias, gracias. Así es, hoy es jueves eucarístico. Hola, Marisol Alvarado. Bendiciones para ti y también para mi panita Vene. No te pierdas hoy. No te vayas a perder hoy a las cuatro de la tarde en nuestro programa. Porque de ellos es el reino de los cielos con Lolo y Vene a partir de las cuatro de la tarde. Feliz y bendecido jueves del amor de los amores. Gracias, Marisol. Bendiciones también para ti en este nuevo día. Gracias por ese saludo. Hola, Leti. Muy buenos días. Saludos, mi panita. Bendiciones. Gracias, 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 gracias. Que el Señor te bendiga. Leti, saludos allí en tu trabajo. Hola, Cachetito. ¿Qué tal? Muy buenos días. También saludos para ti en este nuevo día. Jesús cura las heridas de cuerpo y alma. Él sana a los de corazón roto y venda sus heridas. Salmo 147. Gracias. Gracias, Cachetito. También para ti. Muy buenos días. Saludos para Lizeth, que está en sintonía. Buenos días. Buenas, buenas, buenas. Dios es bueno todo el tiempo. Amén, amén, amén. Lizeth. Bendiciones también para ti hoy. Buenos días. Esa es la trompeta del Espíritu Santo, que Él está acá con nosotros. Amén, amén, amén. Sonia, gracias. Gracias, 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 Sonia Recino. Bendiciones hasta allá, hasta Maryland. Hola, Doña Angélica. ¿Qué tal? Ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Bendecido Jueves Eucarístico. Un abrazo. Gracias también para ti. Muchas bendiciones, Doña Angélica. Saludos para Herminia. Que tengas un bendecido Jueves Eucarístico de Sacerdotal Don Erwin. Excelente programa. Gracias, Herminia, por estar en sintonía todos los días, por acompañarnos. Excelente, excelente. Gracias a ti. Gracias. Hola, Lucrecia. Bueno, ya estamos aquí en el temor de Dios. Por aquí Lucrecia nos manda el afiche del temor de Dios. Buenos días. Bendecido Jueves Eucarístico. Gracias, Lucrecia. Buenos días, señor. Buenos días. Bendecido Jueves Eucarístico. Gracias, Sonia Hernández. Gracias por estar en sintonía y acompañarnos. Vamos a ver quién más se ha reportado por acá. Hola, María Floridalma Malchix. ¿Qué tal? Muy buenos días. También para Miriam Méndez Jacome, para Rolando López, para Vivian Peralta García. Saludos, Vivian. Bendiciones. Bendiciones. Qué alegre verte por acá hoy, para Rosidalia Álvarez, para Cal Noemí. Bendiciones para Dunia Herrera. Y quiero, antes de entrar totalmente en el tema, darle un gran abrazo a mi hermanita Olguita, a mi hermanita Olguita, que hoy, hoy ya se ha estrenado como mami, dando la bendición a mi sobrinito, José Pablo, quien ayer vino al mundo lleno, lleno de la bendición del amor de Dios. Y un saludo también para su abuelita Lubia, allá en Estados Unidos, para la abuelita Lubia. Que el Señor te bendiga, Lubia. Saludos también para el tío Javier, para el tío Harold, para la tía Yasmín. Y bueno, quiero decirle que mi hermanita Olguita es una hermanita que el Señor me regaló hace más de 26 años. Vive allá en San Lucas, Zacatepeque. Y era una niñita de 8 cuando la conocí, y ahorita tiene 30 años, 32 años. Y ayer, ayer dio a luz, ayer tuvo su alumbramiento, esa criatura hermosa que el Señor le ha regalado a José Pablo. Bendiciones para ti, Olguita. Saludos también para Laura Ayala, que amanece en sintonía, que el Señor te acompañe y te bendiga grande, grandemente en este nuevo día. Saludos para mi hermano Benito. Muchas bendiciones, Benito. Gracias por estar en sintonía también. Saludos para Lisette Cruz. Buenos días hermano, bendiciones. Buenos días hermana Lisette, bendiciones también para ti en este nuevo día. Bueno, hemos llegado al don del temor de Dios. Hablar del don del temor de Dios, pareciese como que es hablar de miedo, como que es que, uy, ese Dios con látigos viene a castigarnos. Saludos para Yoreidis, Ventura, bendiciones, gracias, bendiciones también para ti. Hablar del temor de Dios, es un don, es un don que a veces como que nos pone así en ascuas, en temor precisamente, valga la redundancia. Pero, ¿qué es el don del temor de Dios? ¿Qué es el don del temor de Dios? ¿El por qué? ¿El por qué este don pareciese como que, cómo le voy a temer yo a Dios? ¿Cómo le voy a temer yo al Padre? Bueno, te quiero decir, querido hermano, para ti que estás en sintonía, que la Biblia, la Biblia nos inculca desde el principio a los hombres el santo temor de Dios. Mire, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, nos dice, O sea, hay una invitación a temer al Señor. Y quiero contarte, antes de entrar rápidamente en todo lo que va a ser el desarrollo del tema, que el temor de Dios pareciese como que esté totalmente infundado en el Antiguo Testamento, aquel Dios que castiga, aquel Dios que me va a condenar, pero es totalmente equívoco. Yo le cambiaría el nombre, yo le diría, el don del amor de Dios. Porque el don del temor de Dios es el don del amor de Dios. Imagínate los lindos de aquellas personas que están llenos de este don. Y que le da temor pecar. Que le da temor pecar. Uy, porque cada vez que yo peco, ofendo a mi Dios que es tan bueno. Imagínate lo lindo que tú sepas que tú vas a hacer algo y tú digas, No, 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 no está bien, porque con ello voy a ofender a Dios. Y cada vez que lo ofendo, le coloco un clavo más en su mano. Imagínate lo lindo que tú sepas que vas a hacer algo y que tú digas, No, si lo hago, estoy fallando al amor de Dios. Este don te permite con mucha claridad reconocer claramente el pecado. Y por temor, pero por el temor del amor al Señor, es cuando tú decides no pecar. Tú decides, no, no lo voy a hacer. Y es un don en el que muy poco se le pide al Espíritu Santo. Todos pedimos fortalezas para enfrentar las batallas que tenemos que ir. Señor, es mi escudo, mi fuerza. Y llame a tu fortaleza, Señor. Todos pedimos el don de sabiduría para comprender claramente tu palabra, Señor, Y poder entender tus designios en nuestra vida. Pedimos el don de consejo para saber claramente cuándo sí, cuándo no. El don de ciencia para conocer los misterios de Dios. El don de piedad porque a mí me encanta orar así de rodillas y llorar y llorar. Pedimos el don de entendimiento para entender la voluntad del Padre en todo lo que nos rodea. Pero pocas veces pedimos el don del temor de Dios. Señor, dame ese don tuyo, Señor, porque no quiero ofenderte, no te quiero fallar. Pedir el don del temor de Dios para no ofenderte, no fallarte, para no ir a respetar tu amor hacia mí. Yo no sé tú si en algún momento has pedido ese don. Preparando la temática yo me decía anoche, mi mismo, pues yo me digo mi mismo, mi mismo. Estás equivocado, no estás pidiendo el don correcto. Necesitas pedir el don del temor de Dios, mi pana. Porque cuando tú entiendas el temor a Dios, que es el propio amor a Dios, tendrás que pensarlo una y mil veces antes de pecar. Porque queremos ser fortalecidos para salir de cualquier situación, pero no queremos detenernos delante del pecado para no caer en él. ¿Usted recuerda la chancleta voladora de mamá? ¿Usted recuerda esa chancleta, el cincho de mamá, que eso no fallaba nunca? Usted iba corriendo a dos cuadras y venía la chancleta voladora de mamá. ¡Wi, fi, fi! ¡Pum! A usted le daba, ¿verdad? La chancleta voladora. O el cincho de papá. Y usted en la casa, usted se evitaba hacer ciertas cosas porque usted decía ¡Definitivamente si yo hago esto, me va a caer! Imagínese que pase lo mismo, pero en el temor de Dios. Voy a explicárselo más claramente gracias a mi hermano Paco. Vamos a explicárselo, pero en palabras de mi hermano Paco, ¿Cómo entendemos el don del temor de Dios? Vamos a buscar acá a mi hermano Paco, que estará hoy en la mañana conmigo acá. Así que voy a detener acá este fondito musical. Y vamos a escuchar claramente, ¿qué nos dice Paco? Del don del temor de Dios. Sí, sé que ya hicimos un video sobre los dones ordinarios del Espíritu Santo, pero no me van a negar que es un tema del que, como las papitas, no podemos comer solo una. Ojalá, a sabritas me patrocinaran. Eso sí sería hermoso. Bueno, no es el caso. Lo importante es que vale la pena dedicarle un poco más de tiempo a cada uno de estos dones para profundizar en ellos. Y como ya saben, también tenemos un video que les dejo aquí arriba en el que hablamos de la forma en que el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros y en el mundo a través de sus dones extraordinarios. Así que, si quieren conocer más a fondo todo este asunto de los superpoderes que nos ofrece Dios, no se pierdan ninguno de estos videos, ya que con este video comenzamos la serie en la que hablaremos a detalle de cada uno de los dones ordinarios del Espíritu Santo. Y sí, son 7 dones y tendremos 7 videos al respecto. Vaya coincidencia extraordinaria. Por lo que tendré una lista de reproducción con todos los dones del Espíritu Santo y sin más por introducir, comencemos. Lo primero que me gustaría aclarar es que una de las funciones de estos dones es la de encaminarnos hacia la santidad. De cierta forma, acercarnos más a Dios. Los dones no están todos separados por ningún lado. De hecho, se relacionan entre sí y sería algo así como una escalera de 7 escalones siendo el primero y del que vamos a hablar hoy el temor de Dios y el último escalón siendo el más elevado, por decirlo de alguna manera, el de la sabiduría. Si los dones del Espíritu Santo fueran los Avengers, este don podría ser War Machine. Pocos les llama la atención, parece que ni siquiera tiene verdaderos poderes y al hablar de él, todo parece sonar aburrido y definitivamente los demás lucen mucho mejor. Sin embargo, a diferencia del amigo de Tony Stark, este don sí tiene un papel determinante en nuestra vida espiritual. Y es a través de este don que comienza a nacer en nuestro corazón el rechazo del pecado y cualquiera de nosotros pudiera pensar que es lógico considerar dejar de pecar por temor a Dios ya que Dios nos puede mandar al infierno si seguimos pecando y toda la cosa. Pero este don no se trata de eso y lamentablemente el nombre con el que se le conoce no describe de la mejor manera la esencia del don. Pero con una pequeña investigación más a fondo en este concepto quedará mucho más claro de qué se trata todo esto. Así que veamos a qué me refiero. Existen distintos tipos de temores. Por ejemplo, está el temor mundano. Ese que por miedo a perder algo que tenemos en este mundo ya sea popularidad, prestigio, amistades, dinero, poder y otras cosas nos dejamos arrastrar hasta cometer un pecado. Pero el don del temor de Dios no habla sobre esto. Obviamente. También está el temor servil. Ese que precisamente nos lleva a dejar de cometer un mal por miedo al posible castigo que pudiéramos recibir como consecuencia. Y en cierto sentido, este es un temor algo útil pues nos ayuda a dejar de hacer el mal porque si robas te vas a la cárcel, claro. Pero este temor no nos quitan las ganas de hacer cosas malas. Este sería el tipo de temor que nos haría dejar de pecar por miedo al castigo de Dios. Pero este don no se trata de un temor así. Por ahora quiero que imagines que vivieras todos los días de tu vida consciente del amor que le tienes a tus padres así como a tu familia o a tu pareja. Eso te llevaría a vivir cada día con muchísima alegría de tenerlos a tu lado y de poder compartir tiempo con ellos. Sin embargo, si llegaras a hacer algo que les causara daño como engañar a tu pareja, adelantar un capítulo de la serie de Netflix que están viendo juntos, robar dinero de tus padres, convertirte en cantante de reggaetón o bajarle la novia a tu hermano. En pocas palabras, si llegaras a traicionarlos en algún momento de seguro te sentirías muy mal y quizás llegues hasta el punto de temer perder su confianza y amor. Ese es el temor al que se refiere este don, al temor de traicionar el amor que Dios nos da, el temor a alejarnos de Dios como consecuencia de todos nuestros actos. Pero para continuar debemos de hacer un paréntesis y hablar de una palabrita algo curiosa. Concupiscencia La concupiscencia es, por decirlo de alguna manera, la cicatriz que nos dejó la caída del pecado original. Miren, el hombre como creación fue hecho bueno y a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, esta caída hizo un daño en nuestra naturaleza que provocó una inclinación constante al pecado. Esta tendencia a pecar es lo que llamamos concupiscencia. Así que ahora sí podemos continuar. El don del temor de Dios es el don que se encarga de ayudarnos a moderar y controlar un poco las ganas desordenadas de nuestra concupiscencia. O dicho en palabras más comunes, es el don que nos hace pensarlo dos veces antes de caer de nuevo en un pecado. Pero claro, este tipo de victorias momentáneas no surgen de la noche a la mañana, sino que surgen de cultivar las virtudes cardinales, es decir, los valores principales de tu vida cristiana. Estas virtudes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Se conocen como las virtudes cardinales por su papel crucial en la vida cristiana y el don del que estamos hablando pertenece al grupo de la templanza. Ya que la función principal de la templanza es la de ayudarnos a controlar nuestra concupiscencia y los impulsos desordenados de nuestro corazón. Pero ya con la gracia divina actuando en nuestra vida, este don nos ayuda a encontrar el equilibrio que necesitamos. Ahora también debemos de hablar de los grados en los que se desarrolla este don y los beneficios que nos otorga en cada grado. El igual que las virtudes, el dejarnos conducir por el Espíritu Santo es algo que se puede perfeccionar con la práctica. En las virtudes sería practicar la caridad, la renuncia, la misericordia, etcétera, etcétera. Y con los dones sería básicamente el abandono a Dios. Abandonarnos completamente a su confianza y a su voluntad. Ahora veamos cuáles son estos grados y las ventajas de usar cada uno. En el primer grado, el temor de Dios nos lleva a sentir horror por el pecado y a tener fuerzas para vencer las tentaciones. Quizá les ha pasado alguna vez que están frente a alguna tentación y de la nada sienten un impulso que de repente les da fuerzas necesarias para decir no, hoy no caeré en este pecado y se alejan de la tentación. Eso es el Espíritu Santo actuando a través de ti del don del temor de Dios. Y ahora vamos con el segundo grado. Aquí nuestra alma no se queda solamente en dar el paso para alejarse de las tentaciones, sino que además se aferra de forma más fuerte a Dios. Nuestra relación con Él se hace más profunda y la percibimos con más reverencia. Ya no se trata solo del deseo por evitar el mal en nuestra alma, sino que comienza a nacer en nuestro corazón la necesidad de fomentar el bien en nuestro interior. Y esto nos conduce por un proceso en el que, por la reverencia que queremos demostrar, pues empezamos a poner más atención a aquellas cosas insignificantes que no son como tal una falta, pero que pueden ayudarnos a crecer espiritualmente de una mejor manera. Un ejemplo de esto podría ser dejar de ver series o películas que no edifican nuestro espíritu o que nos pudieran llevar a tener malos pensamientos. Es decir, no es como que sea pecado esto, pero puedes encontrar crecer espiritualmente por este lado. Y por último tenemos el tercer grado de evolución de este don. En este punto del camino se alcanza lo que se conoce como el desprendimiento del mundo. No quiere decir que nos aislemos como monjes de clausura en monasterio en medio de una montaña o en medio de un desierto a la Obi-Wan Kenobi. El desprendimiento del mundo más bien consiste en darle mayor importancia a las cosas espirituales en todo momento. Elegir nuestra relación con Dios sobre cualquier otra cosa. Este desprendimiento es lo que el cristianismo católico entiende como pobreza. El pobre de espíritu no es quien no tiene nada, sino aquel que no necesita nada. Y cuando se llega a este punto es cuando podemos decir que se está viviendo la primera bienaventuranza. Una de las enseñanzas más trascendentes de Jesús. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. San Francisco de Asís es el santo más famoso de los que llegaron a vivir este nivel de temor de Dios. Y a esto es a lo que Jesús invitó a aquel joven rico en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 16. Como lo deseamos previamente en todo este video, este don que es el temor de Dios nos permite valorar más toda nuestra relación con Dios que cualquier otra cosa en el mundo. Y esto nos conduce a tener miedo de encontrarnos con cualquier cosa que pueda poner en riesgo esta relación con Dios. Quien vive con este don tiene menos miedo de perder su dinero, sus materiales, sus posesiones, su poder o cualquier otra cosa que realmente es mundano. Bueno, todo esto también comparándolo con lo que es la relación con Dios. El sacerdote Luis María Martínez en su libro Los dones del Espíritu Santo expresa de manera muy clara este sentimiento. Cuando se ama con pasión, el peligro más leve de apartarse del objeto amado no despedace el corazón. A eso se debe llevar el don del temor de Dios, a que cualquier peligro de apartarnos de Dios, por más leve que este sea, nos cause tanto dolor, tanto temor, que siempre elijamos la opción que nos mantenga lo más cerca de Dios posible. Pero de igual manera, si te interesa conocer el resumen de los 7 dones del Espíritu Santo, ese video junto con la lista de todos estos dones te lo dejaré aquí en las pantallas finales. Y comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita. Bueno, ya estamos de regreso acá. Me quedé dormido con el video de Paco. No, mentira. Me emocionó ver el video de Paco. Definitivamente es la oportunidad de poder comprender claramente el don del temor de Dios. Una forma muy hermosa de mi hermano Paco, venezolano que reside allá en México, y que nos enseña claramente cómo comprender el don del temor de Dios. Fíjense algo muy particular, donde Paco nos hacía entender claramente que el don del temor de Dios es un don que nos ayuda a no temer. Pareciese algo como que ilógico y extraño. Pareciese algo como que ilógico y extraño, pero es así. El don del temor de Dios, querido hermano, cuando usted ora, y me encanta lo que ha escrito por aquí ahorita, Lizeth, gracias por esas palabras. Mire, cuando usted está orando, y usted le pide al Señor el don del temor de Dios para usted no ofenderle, para usted no pecar. Cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Nosotros estamos de manera indirecta pidiendo el don del temor de Dios. Y es que el don del temor de Dios nos hace a no temer. ¿Pero cómo es eso? O sea, ¿temo o no temo? Así como tú oyes. Porque cuando tú temes, cuando tú temas ofender a Dios, cuando tú temes caer en pecado, a ti no tienes temor de nada. No te importa nada realmente lo que vive a tu alrededor porque tú tienes entrado a Dios como lo primero en tu vida. Las personas que viven en el don del temor de Dios hacen el primer mandamiento su propio estandarte de vida, amar a Dios sobre todas las cosas. Y es que cuando una persona tiene el don del temor de Dios, cuando ha pedido el don del temor de Dios, puede reflejarse como nos lo dice el Salmo 111. El Salmo 111 nos dice, no temerá las malas noticias, pues su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor. Salmo 111, versículo 7. Pues quien se habita, quien se cobija bajo el don del temor de Dios, no temerá a nada porque su corazón está firme en el Señor. Y nos dice también, mismo San Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 28, que todo aquel que colabora para el bien de los que aman al Señor, no tiene nada que temer. Cuando el cristiano está sediado entre tantas adversidades, entre tantas dificultades, se dice, yo levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi auxilio? Y dice, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 120. Por eso, el don del temor de Dios también te inspira la esperanza. Todo aquel que habita, que pide el don del temor de Dios, habita en la esperanza. Cuando tú estás orando, cuando tú estás en medio de la oración, cuando estás viviendo ese don de piedad que el Señor también ha puesto en tu corazón, cuando llega el momento y va repetitivo en lo que hemos hablado durante los seis días anteriores, a veces viene esa comunicación, esa oración con el Señor, pero es una oración de pedir, dame, 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 quítame, dame, dame. Algunos piden carro, unos piden una suegra ahí que sea buena, otros piden, las chicas piden un chico que sea guapo, que tenga dinero. Pero cada uno pide, pero ¿cuántas veces le has pedido al Señor? Señor, no quiero pecar. Incluso, hemos pedido sanidad, sácame de esta tormenta, sácame de donde estoy, Señor, levántame que estoy caído. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, no quiero pecar? ¿Cuántas veces le has dicho y has reforzado ese, no me dejes caer en tentación? Aparta de mí el pecado, porque en el momento en que nosotros, en que nosotros hemos entrado, nos hemos adentrado en esa palabra, es cuando me viene el auxilio del Señor. Mira, y lo que yo te digo no es invento en este momento, lo que yo te digo no es invento en este momento, porque yo te voy a presentar en este momento, ahorita acá, unos versículos bíblicos. Yo tenía en mi corazón esta mañana cuando me levanté y comencé a buscar esto, porque yo decía, ¿cómo explicar, cómo explicar con ejemplos claros qué es el temor de Dios? Y lo más claro era ver en la Biblia o en santos quienes han tenido el don de Dios, quienes los han vivido. Y el primer versículo que me encontré fue en Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. Óyeme bien, con temor, porque el pecado había sobreabundado. Había abundado, perdón, el pecado había abundado, pero allí sobreabundó la gracia. Moisés, perdón, Noé, Noé, me acordé del chiste que le preguntaron. ¿Cuántos animales metió Moisés a la barca? No sé, va preso. ¿Por qué? Porque usted no sabe que Moisés no tenía barca. El chiste es más largo, después lo entenderán en otro momento. Pero fíjense que Noé, por temor al Señor, obedeció y construyó aquella barca. Incluso, Abraham dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubiera enviado ahora con las manos vacías. Génesis 31, 42. Fíjense esto, ¿no? Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubiera enviado con las manos vacías. O sea, si no está el temor de Dios en nuestra vida, nos terminamos yendo con las manos vacías. Génesis 42, 18. José, les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. ¿Usted quiere vivir realmente? Tema a Dios. Voy a avanzar un poquito más. Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y aquel era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a nosotros nos encanta, nos encanta leer a Job. Señor, dame la fortaleza de Job para soportar las pruebas. Pero es que para Job poder soportar, para Job poder tener la fortaleza, para Job poder comprender en la sabiduría, en el entendimiento, en la ciencia, en la piedad, porque era un hombre piadoso, Job, la primera característica que tenía es que era un hombre que temía a Dios. Porque temía y guardaba al Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Oye lo que dice el Señor a Satanás. Job, capítulo 2, versículo 3. Te has fijado en mi siervo Job, porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso y apartado del mal. Y todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Vuelvo a la pregunta otra vez. ¿Cuántas veces hemos pedido, cuántas veces hemos pedido nosotros el don del temor de Dios? En Hechos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 11, dice. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. La iglesia nacía, la iglesia comenzaba. Y hemos hablado tanto nosotros en las pequeñas comunidades y en nuestra iglesia. Unas iglesias como la de Hechos, que compartían todo, en todo se ayudaban, no se criticaban, se daban la mano. Pero la respuesta está en Hechos 5, porque vino sobre ellos un gran temor. El temor de Dios que se hace presente en nuestra vida. Hay tanto que aprender del temor de Dios. Hay tanto que entender claramente el temor de Dios. Pero nos da temor comprender y meternos en el temor de Dios. Los santos, para ser santos, lo primero que se necesita es el temor de Dios. Sí. No, no es hacer tantos milagros. El santo hermano Pedro, por ejemplo, en Guatemala, temía a Dios. Por eso se desbocaba en el amor al prójimo. Porque él sentía que si no amaba al otro, no amaba a Dios. Y aquí viene la base principal. Ayer lo decía Andrés Echeverry cuando conversábamos sobre el don de piedad. Y se liga claramente. La carta a Juan nos dice de manera explícita. No podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos. Si a mi hermano, que sí lo estoy viendo, no lo amo de verdad. Y allí está el temor de Dios. En que sentir el amor de Dios, expresar el amor de Dios, comienza por amar a mi hermano. Por amar al otro. Hay algo muy particular. Es que los santos, ellos han comprendido el sentido del temor de Dios. Y fuera del temor de Dios, no encuentran absolutamente nada. Y se lo dije hace ratito. Porque el que teme a Dios es el valiente. No le teme a más nada. Teman, teman, nos dice el Señor, aquello que puede condenar y causar tristeza. El llanto, la desesperación en nuestra alma. En la eternidad. No al hombre que puede matarle el cuerpo. Vamos ahorita a escuchar una explicación muy clara que nos regala el Padre Adolfo. El Padre Adolfo nos regala ahorita una explicación muy clara acerca de qué es precisamente este don del temor de Dios. Manténgase en sintonía. Vamos a regalarle por acá. Nos queda este último don que es el... Ahorita una explicación muy clara acerca de qué es precisamente este don del temor de Dios. ¿No daba miedo a todos y por eso lo seguían? No, el don de temor no es eso. Dios no es un Dios de temor. Es un Dios de paz. El don de temor, ¿qué viene a hacer? Viene a fortalecer, viene a subsanar nuestra esperanza y nuestra templanza. Esas dos virtudes. Esperanza, que es esa esperanza del cielo, y la templanza que nos ayuda a apartarnos de las criaturas que puedan ser ocasión de pecado para llegar a ese cielo. Y enciende nuestro corazón el deseo de los bienes del cielo. Eso viene a ser el don de temor. Viene a apartarnos de todo aquello que se nos va interponiendo entre nosotros y el cielo, y viene a encender nuestros corazones con ese amor de Dios, con ese fuego de Dios. Y por eso también es un don precioso que tenemos que pedir. Lo que el hombre teme en este don no es a Dios, sino a su propia debilidad. Tú y yo sabemos que somos débiles. Tú y yo sabemos que no podemos en este camino al cielo si Dios no nos ayuda. Y el don de temor viene a recordarnos esto, pero viene a subsanar también eso. Entonces, no es el miedo al infierno, no es el miedo a la condenación, no es el miedo a irnos allá, sino es el miedo de no ser fieles al amor de Dios. Es el miedo de no entregarnos completamente a Dios por nuestra debilidad. Y por eso el don de temor viene a enardecer también nuestro corazón con ese amor filial de Dios. Y tenemos que pedirle, Señor, dame el temor de Dios. Dame esa fuerza que solamente Tú me puedes dar. ¿Qué podemos hacer para desarrollar este don? En lo primero es meditar en la grandeza de Dios y su omnipotencia. Ver todo lo grande que es el ver, la maravilla de su amor. Ver cómo nos crea por amor, nos sostiene por amor y nos da todo para que podamos llegar a amarlo eternamente en el cielo. Meditar constantemente eso inflama en nuestros corazones ese temor de Dios. En segundo lugar, considerar que el pecado, aunque sea leve, es una grave ofensa. Para el que ama, para el que ama, no hay pecados leves, no hay ofensas leves. No es que déjame molestarte un poquito. No, es que si te amo no te quiero molestar nada. Si te amo cualquier ofensa para mí es muy pesada. Si te amo, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de no ofenderte. Y por eso hay que también considerar eso. Y hay que evitar, intentar evitar, con la gracia de Dios, todo pecado venial. No simplemente el mortal, por supuesto, pero también todo pecado venial. En tercer lugar, hacer el examen de conciencia todos los días, con mucho cuidado y espíritu filial. Pero sobre todo, verlo, ese examen, no desde mis debilidades, sino desde el amor de Dios. Pedirle luz al Espíritu Santo para ver todos esos momentos donde no fui fiel al amor de Dios. Pedirle luz para ver cómo el amor de Dios sí sigue siendo fiel a mí. Pedirle a Dios ese temor significa pedirle ese amor. Pidámosle todos los días a ese Espíritu Santo, ven y enciende mi corazón con el fuego de tu amor. Termino con un texto precioso de San Ambrosio. Recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consuelo y fortaleza, el espíritu de conocimiento y piedad, el espíritu de temor santo y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo, Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Así sea. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bueno, hemos escuchado y hemos sido guiados aquí por el Padre Adolfo con este espectacular forma de entender claramente el don del temor de Dios. Y fíjense ustedes, a veces nosotros tenemos, es como por allí cuando a veces comenzamos a decir las mentiras blancas, ¿usted conoce los colores de la mentira? ¿Cuántos colores, cuántos matices tendrá la mentira entonces? En el caso de las mentiras solamente, ¿cuántos matices tendrá la mentira? Pues el don del temor de Dios, cuando uno pide el don del temor de Dios, uno no le pone matices, no le pone colores a la mentira. Porque mentira es mentira, una mentira duele igual, pequeña o grande. ¿O es que acaso usted, mi querida dama, le parece bien que a su esposo le haga una mentirita chiquitita? ¿No le duele igual que es pequeñita a que sea grande? Igualmente usted, mi querido caballero que esté en sintonía, querido hermano, cuando a sus hijos le mienten, le duele, sea pequeño o sea grande la mentira. Igualmente pasa en el don del temor de Dios. Cuando nosotros entendemos claramente el don del temor de Dios, evitamos tener que caer en el pecado. Algo muy particular, yo estos días a todos los entrevistados les preguntaba, ¿cómo cultivamos, cómo cultivamos el don? Todos nos fueron hablando, fíjense ustedes, ¿cómo cultivar el don del temor de Dios? Primero que nada, hay que meditar con frecuencia sobre Dios, sobre su santidad, sobre su grandeza. Y hay que enterarse bien de que Dios es Señor del universo, autor del cielo y de la tierra. ¿Y por qué, mi pana, si yo estoy claramente ubicado? Yo sé que el Señor es Dios poderoso, pero que cuando tú reconoces tu pequeñez y reconoces la grandeza del Señor, uno respeta. Como cuando estamos parados delante de un policía, delante de un oficial, un coronel ahí, uno respeta porque está delante de la autoridad. Usted no va a agarrar delante de una patrulla de policía, usted va a agarrar y le va a robar la batería del vehículo delante de ellos, porque usted respeta, porque está la autoridad. Pues cuando comencemos a reconocer la autoridad de Dios, nosotros sabremos entonces no caer en el pecado. Porque cada vez que voy a caer en el pecado, yo digo, no me va a ir bien si yo me robo esto, si yo cometo este pecado. Lo segundo es meditar en la malicia indeseable del pecado y la gravedad de sus consecuencias temporales y en el horror de sus posibles consecuencias. Pensemos en el pecado. Realmente, cuando vamos a pecar de manera consciente que sabemos que esto está malo, claro, sabemos que ahorita el pragmatismo ha hecho, lastimosamente, que ya muchas cosas no se han pecado. De hecho, ya nada es pecado prácticamente. La generación de cristal, como le llamamos ahorita, aunque mi hija se enoje, ya nada es pecado. Ah, son meros modismos y cosas de ustedes que queremos enseñarles, que la religión quiere ser, que los guíes como marionetas, los jóvenes, no, hombre, pareciese como que ya nada es pecado. E incluso a nosotros los adultos también ya comenzamos a creer que nada es pecado. Lo decía Paco en su explicación. ¿Qué serie ve usted en Netflix? Por decir Netflix, en su canal de televisión ahí. ¿Qué serie ve usted? En sus redes sociales, ¿qué comparte usted? ¿Qué estamos compartiendo en nuestros grupos? En su WhatsApp, ¿qué comparte usted? Porque pareciese como que no es pecado mandar una imagen ahí pues que despierta el doble sentido. Pareciese que eso no es pecado y pareciese como que no hay problema cuando nosotros estamos compartiendo cosas que, ah, ¿qué importa? todo, todo, ello, todo lo que conduzca al pecado puede hacer pecar al otro. Y recordemos claramente, más vale que nos armaremos un yunque y nos tiremos en medio del fondo del mar cuando con lo que yo publico, cuando con lo que yo comparto, cuando con lo que yo estoy viendo, hace que uno de los más pequeños peque. Y no me refiero a los más pequeños, a los niños, también me refiero a aquellos de limpio corazón, a quienes entonces nosotros tenemos agregado nuestra lista en nuestro Facebook, ah, ese es mi Facebook público lo que me da la gana, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Ves? El que no le gusta que no mire mi Facebook, ¿dónde está el temor de Dios? Por eso hay que meditar en la malicia indeseable del pecado y en las consecuencias. Tercero, hay que cultivar la virtud, óyeme bien, hay que cultivar la virtud y la relevancia hacia Dios y hacia todo aquello que tiene la iglesia, el misterio apostólico, los sacerdotes, nuestra iglesia, la confesión, la confesión es el mejor aliado para evitar caer en el pecado. Porque cuando usted se viste de blanco que usted se pone aquel traje hermoso, bello de blanco y ese día llovió, usted va con cuidadito pegado a la banqueta, a la acera para que si pase un vehículo no vaya a salpicarle para que no le vaya a ensuciar su ropa porque está recién lavadita, ¿verdad que sí? Igualmente, cuando uno viene saliendo del confesionario, usted quiere cuidar su alma que viene blanquita, viene bien limpiecita, por eso hay que acudir más asiduamente a la confesión. Otra forma para cultivar el don del temor de Dios es guardarse en la humildad, en la humildad. Mire, los soberbios no reconocen el poder de Dios. El humilde se inclina a su cabeza y bienaventurados los humildes, los mansos, no los mensos, no, los mansos, bienaventurados los mansos porque ellos verán a Dios y los mansos temen al Señor. Por supuesto, como quinto, como quinto eslabón principal para poder cultivar el don del temor de Dios es la oración. Hay que pedir, hay que clamar, Espíritu Santo, lléname de tus dones pero infunde, inflama en mí el don del temor de Dios para yo no ofender a mi padre, para yo no fallarle a mi Señor, para yo poder vivir conforme de manera recta en el amor de Dios porque cada vez que yo peco, cada vez que yo me aparto, cada vez que yo estoy lleno del pecado, estoy seguro que en ese momento yo le estoy dando literalmente un martillazo más, estoy clavando al Señor otra vez, estoy dándole un latigazo, ¿te gustaría? No, ¿verdad? Como padres, nosotros como padres, como papás que somos, aunque los hijos no lo crean y uno lo viene a comprender después que es padre, nos duele cuando nos toca pegar a nuestros hijos, castigarlos, regañarlos, nos duele, no es lo que queremos, quisiéramos ser un papá así bien cool que nunca castiga a sus hijos, pero a veces se portan mal, a veces desobedecen, no cumplen en la casa con lo que les corresponde y ello nos ha llevado a tener que castigar, pegar, por ello, igualmente, nuestro padre Dios le duele cada vez que nos deja y nosotros nos autocastigamos por nuestro pecado. Bueno, y hemos llegado al final hoy de nuestro programa, hemos llegado al final de este camino a Pentecostés, hemos recorrido ya los siete dones, los siete dones del Espíritu Santo y la próxima semana vamos a comenzar a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Ah, sí, esto continúa, esto continúa. Miren, miren esto por acá, esta mujer no tiene temor de Dios. Me ha dicho, hoy sí te ha tocado todos los días peinadito. ay, qué abusivo, vale, qué abusivo, ¿no? Mi hermana Nidia, gracias, los dones del Espíritu Santo son un todo, pues es un conjunto que nos permite esa cercanía y pertenencia al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Lo importante es abrir nuestro corazón, llenarnos de humildad y pedir esos dones para dar frutos y ponerlos al servicio, porque entonces, si ponemos en práctica el temor a Dios de no mostrar la presencia de Dios en nuestra vida y llevar ese mensaje, testimonio e invitación a nuestros hermanos, así es, así es. Fernando Obregón dice, que le da gracias al Señor y siente que el don del entendimiento, porque a través de él el Señor me muestra el camino a seguir. Excelente, Fernando. Gracias. Sonia Hernández, por medio del temor a Dios, el alma se dispone a no ofender a Dios en nada. Así es. Amén, Laura Yala, gracias, gracias también a los que están en sintonía por acá. Gracias, mi querida Ligia, bendiciones también para ti, saludos por allá hasta huehue, excelente enseñanza, muchas gracias, hermano Erwin, felicitaciones, muy edificantes este programa. Margarita Errarte, saludo Margarita, saludo también para Verónica Barrientos en sintonía, saludos hoy, hoy de manera especial a mis hermanos allá en Panamá, en Perú, en Irlanda, sintonía por allá en Irlanda, bendiciones en Colombia, allá en los estados juntitos de Norteamérica, que hoy nos han acompañado en sintonía. Hoy sí le tocó a mi pana, hoy es jueves, hoy le tocaba al padre, no, 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 estamos cerrando, estamos cerrando. Lastimosamente, mi hermano Eloy, Eloy no pudo acompañarme, tenía comprovisos hoy con su obispo, pues me avisó con tiempo y a pesar de todos los esfuerzos que hice en que alguien me reemplazara el día de hoy, no pude. Pero bueno, hoy me tocó a mí acompañarles a todos ustedes en este programa especial, cerrando, con el don del temor de Dios. Feliz y bendecido jueves eucarístico para todos, que el Señor me los bendiga, saludos Leti, gracias por esas bendiciones, a mis hermanos que nos acompañaron en sintonía, que el Señor me los bendiga, será, saludo Olga, gracias Olga, muchas gracias, que vivamos un Pentecostés con corazón dispuesto, así es. Me despido por acá, con Atenas. Hasta mañana, bendiciones para todos.